Para las ferias francas del presupuesto 2018, hoy completamos 6.666.000, no soy muy precisa en el dato exacto, pero fueron 3 desembolsos de 2.200.000 que dimos en distintos momentos del año y ahora cerramos con todo el presupuesto 2018, así que no le debemos nada a la organización de ferias, terminamos el desembolso 2018 y a partir de ahora corre el presupuesto 2019. ¿De cuánto está establecido para este 2019? Y un monto más o menos similar, probablemente un incremento del 15% vamos a hacer a este presupuesto del 2018. ¿Qué se refuerza para este año? Nosotros vamos a reforzar en términos productivos, necesitamos más producción, necesitamos mejorar la infraestructura en chacras, los canales de comercialización, como bien lo expresaba el Presidente, hay ferias que necesitan mejorar su infraestructura de venta, algunas que tienen lindas infraestructuras, otros no, también comenzamos un trabajo con arquitectura de la provincia para hacer prototipos para las ferias nuevas que se vayan a habilitar y a la vez tener detalles que a todos los misioneros nos permitan identificar de lejos donde hay una feria franca por la fachada, por los detalles arquitectónicos que queremos imponer junto con arquitectura. ¿Estos son fondos no reintegrables? Sí, sí, son fondos no reintegrables que la provincia lo viene considerando desde la sanción de la ley 3, número 10, que es la ley de ferias francas. Ministra, maíz transgénico, la polémica sigue, coméntenos su postura, en todo caso la postura del Poder Ejecutivo. Sí, yo puedo hablar desde Agricultura Familiar, nosotros tenemos leyes que promueven la agroecología, de hecho la ley 868, que es la ley de fomento a la producción agroecológica, y decir eso, que es una ley de fomento, quiere decir que es un proceso, que tenemos procesos de transiciones hacia distintos modelos de producción. Y el debate, creo que es un debate que como sociedad no podemos escapar, que tenemos que tomar el debate que la sociedad quiere dar. Nos pasó con el glifosato, cuando se instaló en la legislatura el debate, entendíamos que era un debate que los misioneros debíamos darnos, y el debate es un debate, luego se concluye con un punto de equilibrio, como fue con el glifosato, que se aprobó la prohibición para zonas urbanas, no para todo el mundo. Entiendo que al principio hubo mucha preocupación de los agricultores cuando decíamos que, o el temor de que no se podría usar más glifosato en la provincia, se logró un punto medio diciendo, bueno, por ahora se prohibirán zonas urbanas, y en el mientras tanto, ir generando conciencia, capacitación, conocimiento, que los agricultores tengan conocimiento sobre los beneficios o los perjuicios de utilizar ciertos productos. Con respecto al maíz, creo que es lo mismo, es un debate que nos estamos dando en una sociedad madura, somos un proyecto también político que se caracteriza por escuchar, por consensuar, por buscar el equilibrio, no la confrontación, y en ese proceso estamos escuchando, escuchando distintas partes, como ustedes saben, ayer escuchamos a esta red de organizaciones que tienen la postura de no a los transgénicos, vamos a seguir escuchando también a los agricultores que sabemos que están utilizando en algunas zonas, cuál es su postura, y seguramente que vamos a concluir debatiendo y buscando el punto de equilibrio, porque como misioneros tenemos que atender a todos los sectores, a todos los agricultores. Desde la agricultura familiar, obviamente, vamos a continuar fortaleciendo la producción de maíz criollo y nativo, que sabemos que es un trabajo que vino haciendo el agro en los últimos años, casi 14 años, hay productores que tienen buena producción de maíz, y no solamente de maíz, sino también de arroz, de cubierta verde, así que nos interesa fortalecer, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, entendemos que si no tenemos un poco de semillas propias, no vamos a poder lograr la soberanía alimentaria. Pero bueno, decir eso, de que nosotros vamos a escuchar, que los productores no se asusten, no tengan miedo, nosotros vamos a escuchar, estamos en ese proceso de escucha, y seguramente que nos vamos a dar los debates que tenemos que darnos sin perjudicar a ningún sector de los agricultores, y bueno, y vamos a llegar a alguna postura de consenso para atender a todos los misioneros. Si esto avanza, Ministra, 250.000 hectáreas, me parece como una locura hacer misiones. Sí, bueno, un tema es, una cuestión es hablar del maíz en sí, otro tema es hablar de la propuesta de Nación, por lo que hemos escuchado técnicamente es inviable, no existe esa superficie que Nación dice que tenemos capuera a más de 400.000 hectáreas, no existe esa superficie, nosotros estamos haciendo toda la investigación de cuál es la superficie que tenemos, dónde están, qué tipo de suelo es. Entonces, vengo de una reunión con el Ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, y nuestra postura es, obviamente, desde la capital nacional de la biodiversidad, ser consecuentes con esto, y seguir analizando y viendo las propuestas que a nuestros agricultores realmente le dé rentabilidad sin un costo ambiental peligroso. Realmente muy agradecido, ¿no es cierto?, en estos tiempos difíciles que nosotros estamos pasando, y realmente agradecido una vez, y creo que ahora con el último desembolso, más una vez, no es reiterar, ¿no es cierto?, agradecemos mucho a nuestro gobernador de haber puesto dentro de la agenda y no creído que el presupuesto de Feria Franca es un gasto, sino una inversión, ya que se han recortado, o sea, se están recortando gastos, pero nos sigue dando ese subsidio, en donde con eso nosotros podamos llegar al pequeño productor y así ayudarle, ¿no es cierto?, a mejorar su producción, que prácticamente es lo que nosotros estamos haciendo estos últimos tiempos, apostando más a la producción. También así trabajando y viendo cómo nosotros podemos canalizar con el acompañamiento de la señora Ministra, con su equipo, y realmente también con ese último desembolso, también en el trabajo de Interferias, que nosotros venimos trabajando un poquito más de cuatro años, nosotros tenemos un programa de trabajo y un sistema de entrega de insumos, que también con ese desembolso queremos cerrar, y a partir del año 2019, o sea, de este año justamente queremos hacer un consenso, a discutir muchas cuestiones, que vamos a cambiar el sistema de entrega de insumos y el sistema de invertir esos recursos que recibimos del gobierno, porque realmente yo creo que uno tiene que ir innovando, ir mejorando, ir cambiando, como todo siempre hay que ir para adelante y mejorar, y no quedar en un sistema antiguo, sino que a ver, y como también la Secretaría es algo que se creó nuevo, que está a dos años, también los chicos tienen muchas ideas, tuvimos ya hablando hoy, muchas opiniones, y entre todos a ver cómo nosotros podamos hacer rendir más esos recursos y realmente dar a la gente que realmente necesita y a la gente que realmente pueda mejorar e invertir en sus chacras para que pueda seguir creciendo, ¿no es cierto?, y mejorar su nivel de vida. A propósito, Müller, recuérdenos, ¿cómo llega esto a los productores? Usted hablaba de insumos. Sí, nosotros por ejemplo, el presupuesto de 2018, nosotros hemos recibido ya dos desembolsos, el primer desembolso, nosotros dimos prioridad a todos los que hacían el tema hortícola, que justamente venía para fin de año, que es el problema del agua, uno de los grandes problemas que siempre los productores tienen para fin de año cuando llega el verano, por eso se ha entregado manguera, bomba de agua, sistema de riego, todo eso, y también con el segundo desembolso hemos entregado algunos insumos de material de construcción para la feria, mejorar su local, o sea, mejor presentación, a alguna le falta baño, a alguna le falta un techo un poco mejor para los días de lluvia, y también ahora con el tercer desembolso, que le quiere llegar más a la gente que hace panificado, la gente que hace un poco de artesanía y algunos detalles que hayan quedado, pero ya pocos, ¿no es cierto? Así nosotros estaríamos completando con insumos con el presupuesto de 2018. Y los insumos nosotros entregamos directamente al productor, que el productor al comienzo del año siempre hace el pedido de lo que va a necesitar durante el año o en qué quiere, ¿no es cierto?, que se le ayude. Entonces, y la entrega, eso hacemos directamente al productor, en ese último tiempo siempre acompañado con alguien del equipo de la Secretaría de Agricultura Familiar, y realmente este último año nos hicimos muchas amistades, porque también la Secretaría tomó gente nueva, ¿no es cierto?, que no estaba, y realmente recorrer la provincia junto hizo abrir otro panorama, distintos pensamientos, ¿no es cierto?, hacer que varias opiniones se puedan a mejorar, ¿no es cierto?, la acción de lo que nosotros hacemos, lo que hace la Secretaría. La decisión es de servir a la gente y mejorar, ¿no es cierto?, a que el pequeño productor siga vivo dentro del ámbito, ¿no es cierto?, económico que hoy estamos viviendo. ¿Cuántos productores trabajan actualmente en las distintas ferias? Bueno, nosotros a nivel provincia tenemos registrado 1.500 familias en toda la provincia, dentro de eso tenemos un promedio de 10% que cada año sale y entra nuevo, pero más o menos eso es la cantidad de feriantes que tenemos dentro de la provincia, no se modifica mucho cada año.